¿Cuál es el diagnóstico de Gabriel Zanabria en este momento? Bueno, Gabriel continúa internado en la terapia intensiva, en coma farmacológico y en asistencia mecánica ventilatoria. Él en los últimos días ha presentado un empeoramiento de su estado general. Han aparecido nuevas complicaciones, de las cuales en el fin de semana y el día lunes se han realizado diferentes intervenciones quirúrgicas nuevamente. Y ahora está en un estado delicado, con un alto soporte de sus funciones vitales, con drogas para mantener su presión arterial, para mantener su frecuencia cardíaca, que es la funcionalidad de sus riñones. Está con un alto soporte por parte de los servicios médicos. ¿Este empeoramiento es algo que ustedes esperaban que podría llegar a pasar? Son complicaciones muy frecuentes en este tipo de pacientes, donde tienen lesiones iniciales tan severas, que requieren múltiples intervenciones quirúrgicas, ya en una internación más prolongada, en terapia intensiva, con múltiples soportes. Pero está todo relacionado a las lesiones iniciales. ¿Cuántas intervenciones quirúrgicas recibió él? Ha recibido múltiples intervenciones quirúrgicas, no solo para el tratamiento inicial de las lesiones, donde tuvo lesiones muy severas de grandes vasos sanguíneos, lesiones intestinales, que han sido resueltas en diferentes etapas. Y en el último fin de semana se han hecho diferentes intervenciones, tanto percutáneos como quirúrgicos, para tratar de resolver estas complicaciones. ¿Cómo se sigue ahora? ¿Tienen que estar controlándolo? ¿Alguna otra intervención? Por el momento no. Sigue con un alto soporte, ya les digo, de todas las funciones vitales y toda la atención que se brinda en una unidad de terapia intensiva. ¿Él, desde que lo internaron acá, que llegó en la emergencia, no respondió en ningún momento, no despertó en ningún momento? No, él siempre se mantuvo con diferentes grados de profundidad, pero siempre se mantuvo bajo sedación. ¿Cuáles son, cómo ven el panorama de aquí en adelante? Bueno, por supuesto que es una persona joven, a la cual se le está haciendo toda la intensidad terapéutica que él requiera, pero el estado de él es muy grave. Por último, le consulto por la actividad del día de hoy, ¿va a haber un abrazo solidario? ¿Se suman los médicos de aquí del ECA? Sí, tenemos entendido que ahora en unos minutos va a haber un abrazo solidario, van a venir compañeros de él, hacer un apoyo hacia él y hacia la familia.